Desde el mes de enero del presente año, la Delegación Provincial Electoral está realizando recorridos para tomar constancia en las campañas anticipadas por parte de las organizaciones políticas. Trabajando en controlar el tema de la campaña anticipada. Estamos trabajando más a menudo viendo y visitando el recorrido de vías donde podemos observar que existe ya campaña electoral de algunos candidatos. Mario Ruano, director del CNE de El Oro, menciona que funcionarios están tomando fotografías de paredes y demás anuncios ya que aún no se llega a la fecha oficial para esto, por lo que la Delegación detallará un informe el cual será llevado al Tribunal Contencioso Electoral. Quien sanciona realmente es el Tribunal Contencioso Electoral. En ese sentido, pues nosotros lo que hacemos es tomar evidencias de cada uno de los precandidatos que estén realizando campaña electoral anticipada, hacemos un informe técnico jurídico y llevamos esto a la Dirección Nacional del Control del Gasto en la Ciudad de Quito. Las sanciones estarán a cargo de un juez en la Ciudad de Quito, por lo que él mismo decidirá la cantidad del gasto electoral o simplemente archivará el caso. Todo esto después de las elecciones seccionales del 5 de febrero. Víctor Cerezo, Fusión Informativa.